Amigos y amigas, toda la escuadra del equipo del Arsenal Que quiere volver a ser protagonista en Europa A nivel de bofas también Vamos a ver el Arsenal Amigos y amigas, sin tanto inicial y arren, corren, 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 corren Corren con el compromiso y están jugando el Arsenal y la Juventus Viene la pelota El quite de Chiellini Sale el equipo juventino, compañero, buena pelota por Alejandro Allí viene la pelota hacia el medio Bien, 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 bien Acusta Leno Allí viene Ibrahimovic, retrocediendo para Artur Va a llegar al área, va a girar, un tiro, atapó el arquero Leno Un culo Leno, tiene un culo también Lo apó el arquero Leno de forma fantástica Unos reflejos muy agudos del guardaveta Le va a ir a Danilo, le entrega a Cogartur Este es el divino Bayo, allí va Bayo Pase para Ibrahimovic, es urda Y la pelota pegó en el palo Amigos y amigas Qué buena jugada de la Juventus Qué buena finalización de Ibrahimovic Y por poquito, y por nada No hubo gol Artur, Artur abriéndola para Zaccaria Pelota larga para Bayo Pausa, pausa, pausa No llegó a nadie, a la cita con la pelota Se ha quedado a pararse en aliar Pausa para la Juve A Danilo, pegado a la rega lateral Vete el centro de surda Al lado Locatelli Allí la toma Locatelli Se va hacia la derecha Amigos y amigas, se ve el equipo juventino Danilo, la aguanta Danilo Sigue Danilo para Locatelli Abierto por la derecha Centro para Ibrahimovic Leno, vamos Te quiero Leno, a joder Agarrando la pelota Sigue un problema Veinte minutos, amigos Y seguimos Cero, cero Y por ahora está bien Vamos Vamos, a joder Su, Henry Al Henry Gol, sí Gol, vamos Gol 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 Delar Será El balón Llegó por primera vez en todo el partido Con su bonidad Al rey Al pie Cerca la leyenda Terrea Enrique Se coló a la espalda de Moducci No llegó a cerrar Kielini Y con la definición Llena de técnica Tan característica del francés La colocó junto a un palo Con potencia Con precisión Amigos y amigas Y en veinte minutos Ya gana el equipo local Por uno a cero Ante la Juventus Para Danilo Se viene Danilo Por la derecha Danilo Pelota larga Para Ibrahimovic Que se cae el área Atención Ibrahimovic Varo Leno pasa Solo a alguien Leno, Leno Tapando de forma espectacular Cuando todo indicaba Que Ibrahimovic Iba a tirar el centro Prefirió la definición Y lo personal Bien Leno en la respuesta Saque de esquina Para la Juventus Desde la derecha Por el interior Ibrahimovic Ahora en tres cuartos de cancha Se puede meter a Lerio Prefiere girar Y dejarla con Danilo Que mete centro Para solo Dios mío De White Que ha sido Un front-up El día de hoy Tiro libre peligroso Viene Bayo con el centro Arriba el cabezazo Lucha, gana Sácalá, cabrón Ibrahimovic Que se la lleva Ibrahimovic Que le quiere pegar La vuelta Pero pásasela a alguien Limpiecito Limpiecito Con la pelota Ya la perdió Otra vez viene para Chirni Chirni por la zurda Pegado a la raya Allí va Chirni Gira Chirni Otra vez gira Chirni Amigos y amigas No se decide Todavía latera el zurdo Allí va Chirni Aguanta Chirni Sigue Chirni Ay Danilo Por Dios Y lo sacó Cabezazo Ay Danilo Por Dios Ah 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 Madre No Se viene el equipo Lerse en el Coimismo Voy a intentar De Aubameyang Saque de arco Para el equipo De la Juventus Que por ahora No le pasa bien El partido Juregar Saca pelota larga Con Enrique La baja de cabeza Atención La persigue Ay Danilo Es un muerto Allí va Aubameyang Atención Ahí está Aubameyang Se devoró Una tardidad Y ya la saca Chirni La deja González Que gira Y retrocede Danilo Por la derecha Virce Se activa Danilo Allí va Danilo Nomás en largo Va Danilo Todo está en el área Danilo Danilo Solo Danilo No es que no Ya Bueno Eso es para sacarlo Yo no tengo pausa Es que lo malo Es que yo use mi pausa Por eso tengo que esperar Que Junggris haga una pausa Es bueno saberlo 1 a 0 Ganando el Arsenal Buenas alas Se va a meter en el área Salas Aguanta Salas Centro de Salas Buñatazo Salador Una buena Te pido Una buena Una buena Se viene Danilo Por la derecha Danilo Danilo Gira Danilo A ver que va a hacer Danilo 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 La retiene Danilo Sigue Danilo La aguanta Danilo Que hace Danilo Ya se encerró Danilo Ahí sigue Danilo Con la pelota Danilo La aguantó bien Danilo La metió En otro lado Salas que retrocede Sacaría para sal No te puedo creer Loki Solemno Loki saquela Sáquela 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 Defensivo Amigos y amigas La pelota La agapara Píjale 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 No 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 Muy ofensivo Alcanzó a recuperar El arquero alemán Que había quedado salido Allí avanzó De Ligt Buena apertura Por el costado derecho Se viene el reviento Tal soledad Amigas y amigas Se viene la Juventus Lápida en tres hombres Por el México El centro que viene Adició el remate Leno No fuera por ti Estaremos en la chanta El arquero alemán Tapando ese remate Que va ropa Tras el muy buen centro De Rabió Ahí estuvo Leno Para tapar Y sacarlo al córner Tiro de esquina Desde la izquierda Para la Juventus Que se viene Si no fuera por ti Jugaríamos en la liga Betplay Leno Por uno a cero Ante la Juventus Y con esto Se está complicando El equipo juventino Allí va Marcelo Salas Con el centro Leno De que puñetea Ahí está El complemento De opciones De la Juve Viene para Rabió Gira y toca bien Para Delic Por la derecha Se viene Delic Solito Delic El enganche de Delic En el área de Delic Sigue Delic La aguanta Delic Ya la perdió Lo movieron Vamos a Aquila No me den esos sustos Cabrones Primera Pausa Ah no Segunda Ya pausa No no Primera Primera En el segundo Tiempo Pero en el segundo Tiempo Pero anterior Hiciste pausa No No existe nada Pero hiciste pausa No no Hice pausa Para escuchar bien Aún gris Ah pero hiciste pausa Ah pero no vale Si no he dicho Ningún cambio No se No se No se Agradece Ya La ventaja De ser admin Pero oye Lo hice por ti El Maldito Viene para Kiesa De cabeza La baja Kiesa Pero hacia su rival Thierry Henry Y ahora lo puede correr No va bien Antes se puede No va bien Y la ganó No va bien David de Barcelona Lleva No va bien Afuera Quiere Le queda la pelota Berkan Balón hacia arriba Para Babián Aguilario Babián Se le acabó la cancha Babián está cansado Se le acabó La cancha Y ya quiere irse a Barcelona Está cansado Está cansado De estar Aguilarse En el sí Efectivamente Sale Es de largo Ibrahimovic Que no puede Ahí está rechazando Sacaria Por favor Ibrahimovic Para el equipo De la Juventus Balón 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 Eres un muerto Dijo de tu madre Eres un muerto La mandó Fuera Paulo Dybala Tras el gran paso De Ibrahimovic Que lo doqueó Solo Absolutamente Solo De derecha Le pegó la joya Y la mandó afuera Solo Contra el arquero Se ha salvado La arcena Lo tuvo la Juventus 68 minutos Allí viene Terry Henry Terry Henry Terry Henry Yiii 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 Allí se ve Ibrahimovic Lo tiene Ibrahimovic Llega la niebra Ibrahimovic ¡Aaah! ¡Lleee! Sáquenla Sáquenla Eso Sáquenla Así no Te van a sacar Eso Bueno Siguimos Oh Bameyan que va Oh Bameyan que gira Oh Bameyan que recibe Lo pido Falta Falta Amigas y amigas Y me parece que lo va a expulsar Y me parece que lo va a expulsar No, no, no Tenia Tenia No fue No, 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 no No me digas eso No me asustes así No fue de Chiellini la falta No fue Rabiot Fue Rabiot Ah Porque Sí, sí, sí Fue Rabiot Tienen razón ¿Se nos jodió a O Bameyan? ¿Quelini ya tenía Lesioné a Bameyan? ¡Lesioné a Bameyan! Bueno Él se va al aeropuerto Más rápido Si no puedo ganarlo Lesion lo dice Henry El centro El cabezazo de ofensivo Le queda a Odegaard Atención Allí va a Odegaard La juega con Magali ¿Por qué me hacen sufrir así? No tuvo a Gabriel Magali Esa Amigos y amigas Y la pelota Se marchó caprichosamente afuera Sigue Vlahovic Nomás Vlahovic Centro Leno Que gira es mi Roque Busca apoyo para Henry Chiellini Viene para Artur Segura de las últimas del partido Este es Artur La juega hacia arriba Para Ibrahim ¡Vale! Quiere Ibrahimovic La tensión ¡Fili! ¡Sale Leno por bajo! Bueno Aquela En el camino Cabezazo Que saca la pelota Se la lleva Selic Se cayó ¡Se le falta! Tiro libre Peligrosísimo Lo puede liquidar El Arsenal El Estabanri ¡Gol! ¡Fili! 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 y de peor o vasco con toda la fe del mundo el rey el rebate superó la barrera cayó de repente y con gran complicidad del arquero shesney ingresó al arco 91 minutos lo liquida el arsenal no ganamos a cero ante la juventud y ahí está cortando la defensa del equipo de la juventus que lo va a perder no más allí la taba blachovic tiempo cumplido ya terminó 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 el partido en el emirate stadium arsenal ha hecho respetar la localidad le ha ganado a la juventus por 2 a 0 lástima que los de tú y tú no vean esto